¿Qué pasa con los gobiernos? Luego vimos cómo se descubrió que la señora vicepresidente hoy, Francia Márquez, antes de tomar juramento el 7 de agosto, después de haber sido acreditada como elegida como vicepresidente de la República, gastó unos cuantos millones de pesos, más de 120 millones de pesos en aviones de la Policía Nacional. Luego vimos cómo el señor presidente Gustavo Petro, antes de ayer, publicaba un trino muy orgulloso de una hazaña que logró con la Fuerza Aérea Colombiana y que a todos nos dejó con miles de preguntas. Entre otras, si ese viaje en un avión supersónico, en un cafir de la Fuerza Aérea Colombiana, que cuesta la hora 73 millones de pesos, era impulsado por combustibles no fósiles. Recordemos que él lleva la bandera contra el cambio climático. También después encontramos, para sorpresa, de los que creen que este es el gobierno de la austeridad, como unos gastos de los que voy a hablarles enseguida. Resulta que en dos compras realizadas en los últimos días a través de la tienda virtual de la plataforma Colombia Compra Eficiente, la presidencia de Gustavo Petro adquirió electrodomésticos de lujo y lencería para el hogar del presidente, obviamente, y para la vicepresidente Francia Márquez, todo a través del departamento administrativo de la presidencia. La orden de compra 96.358 incluye, entre otros elementos, por ejemplo, un televisor Samsung de 85 pulgadas por un valor de 27.499.900 pesos. Este sí no va a ser una cosa distinta que para ver televisión, doctor Fernando. Asimismo, un televisor Samsung de 70 pulgadas por 10.867.000 pesos, una licuadora digital de 10 de velocidades por 1.846.000 pesos, unas cubiertas de vitrocerámica eléctrica por 7.338.400 pesos y dos cubiertas de vitrocerámica inducción por 34.815.000 pesos. Todos los objetos suman cerca de 93 millones de pesos. Claro, también hay unos heredones y hay unas almohadas en plumas de ganso que son un poco costosos también. A la fecha, la orden de compra está por 93.084.400 pesos, es del pasado 26 de septiembre y su justificación, dice el objeto, contratar la adquisición para reposición y dotación de electrodomésticos de hogar para las casas privadas del señor presidente y la señora vicepresidenta de la República del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Así mismo, hay una segunda compra con el número 96.479 para la Casa de Nariños y la Casa de Huespedes en Cartagena por un valor de 79.999.800 pesos, entre otros, dos plumones de ganso por 8.159.800 pesos, cuatro de 500 hilos por 11.560.000 pesos, y de esa manera ahí está la lista que ustedes van a poder consultar en las redes sociales de la hora de la verdad para que se den cuenta cómo avanza el gobierno del cambio y la austeridad. Mientras el presidente Petro y la vicepresidenta se dan una gran vida, eso sí, vivir sabroso, los colombianos estamos pendientes de que nos digan de a cuánto les va a tocar poner por cuenta de la reforma tributaria con la que pretenden recaudar algo más que 25 billones de pesos al año. Ay María, por Dios, esas son pequeñeces, pero pequeñeces que indican falta de consideración, falta de delicadeza en el manejo de los asuntos públicos. La presidencia de la república estaba tan orgullosa de las limitaciones que iba a hacer en sus gastos, haciendo estos gastos plumas de ganso para el presidente de la república aquí en Cartagena, en Bogotá y en Cartagena. Dios mío, Dios mío, ¿dónde vamos a ir a parar? Gracias. 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 Gracias.